Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Quieres hacer un detalle muy especial, fácil y económico? Pues el día de hoy te vamos a dar dos ideas para regalar. Son muy rápidos de hacer y además quedan muy bonitos. Sin más, ¡comencemos! Para esta primera idea vamos a comenzar por hacer un ramo de dulces. Para esto vamos a ocupar palitos, regla, lápiz, cartulina negra o el papel de su preferencia. A mí me vendieron este material que es tipo cartoncillo, dulces, yurex, pegamento o silicón, un globito, listón y para decorar una impresión o una imagen. Para hacer este ramo de dulces vamos a utilizar la regla y el lápiz. Trazaremos un rectángulo en la cartulina o el papel que elegiste. Hecho esto, lo recortamos. Comenzamos sosteniendo la cartulina de manera horizontal. Este mide 40 x 30 cm. Vamos a realizar primero un cono. Vamos a juntar esta esquina, pero procura no hacerlo hasta arriba. Yo lo voy a pegar con silicón. Claro que lo puedes adherir con yurex o el pegamento de tu preferencia. Forma el cono de esta manera. Así es como nos tiene que quedar. Ya que tengamos hecho el cono, de este otro lado vamos a empezar a darle forma al ramo, utilizando la cartulina que nos sobró. Iremos doblándolo de un centímetro y medio o dos aproximadamente. No tienen que quedar perfectos. Le haremos así hasta realizar muchos pliegues, en forma de abanico. Te recomiendo no doblar demasiado para que las líneas no se marquen mucho, pero esto ya es cuestión de gustos. Nos quedaría de esta manera. Para asegurarlo vamos a ocupar el listón. Este nos va a servir para que no se abra y que luzca bonito. El tamaño y el color de este ya es cuestión de gustos. Solo le hacemos un moñito. Si quieres, puedes ponerle unas gotitas de silicón antes de hacer el moñito, para que te sea más fácil. Ahora, vamos a ir pegando un palito en cada dulce. Solo colócalos detrás de estos y pégalos con yurex o silicón. Pon los dulces favoritos de esa persona a quien se los vas a regalar. En mi caso son más chocolates, pero también puedes ponerle otro tipo de golosinas. O incluso pueden hacer su ramo con botana, ya sea unas papas o cacahuates. Ya es al gusto de cada quien. Ya que tengamos todos los dulces pegados en los palitos, los reservamos. Yo imprimí esta imagen y la recorté dejando un margen blanco. Y con un pedazo de cartulina, en mi caso de color rosa, puedes acomodarlos como tú quieras. Luego pégalos en esta misma y vuelve a recortarlo dejando un margen como en la hoja. Y para que quede resistente, le pondremos un pedacito de cartón delgado. Lo recortamos y pegamos. Por otro lado, vamos a comenzar a poner todos los dulces dentro del ramo. Venlos acomodando, yo puse los más chiquitos abajo y los grandes arriba, pero esto es opcional. Si es necesario, pueden ponerle una bolita de unicel en el fondo del cono. Y encaja los palitos, puedes asegurarlos con yurex o silicón, para que estos no se estén moviendo o se vayan a salir. Así es como quedó el ramo, incluso puedes recortar la orilla como decoración. Puedes ayudarte de unas tijeras zig zag. Yo la verdad es que le quise dar otro estilo al ramo y salir de lo cotidiano. Lo que hice fue que lo empecé a recortar como en ondas. Esto para que se vea bonito, aparte para que se noten y luzcan un poco más los dulces. Nuevamente acomodamos las golosinas si es necesario. Otro detalle que le pueden añadir a su ramo es ponerle un globo. Esto hará que se vea mucho mejor. Ahora le pondremos el letrero que hicimos anteriormente. Este se lo pueden poner con un palito entre los dulces. Yo lo pegué en el ramo. Aquí. Ya es cuestión de gustos. Este letrero hace que nuestro ramo luzca mucho mejor. Como detalle final le añadí a esta mariposita. Recuerden que esta mariposa ya la hicimos en el canal. Si quieres aprender a hacerla, te dejo el link en la cajita de descripción. Esta la puedes colocar en donde desees. Yo la voy a pegar aquí. Y así es como nos quedaría este bonito ramo. También le puedes colocar papel china. Recorta unos rectángulos. Dóblalos de esta manera. Y velos colocando en toda la orilla del ramo. Puedes también colocarle por la parte de atrás. Esto ya es opcional. Yo le puse solamente por la parte de enfrente. Este le da más color y luce más bonito. Y listo. Así nos quedaría este lindo ramo de dulces. Siento que es un buen detalle que puedes hacer para regalárselo a tu mamá o a tu persona favorita. Para esta segunda idea vamos a ocupar un pedacito de tronco o madera. Yo voy a hacer dos ejemplos. Así que yo voy a utilizar dos de estos. Un osito pequeño. En mi caso voy a utilizar dos. Chocolates. Una florecita artificial o natural. Unas impresiones. Un pedacito de hoja roja. Tijeras. Palitos. Y silicón. Vamos a comenzar por hacer un círculo en el papel. Yo me estoy ayudando de una tapadera. Puede ser de cualquier tamaño. Hecho esto. Vamos a comenzar por hacer un acordeón en todo el círculo. Iremos doblando de esta manera. Ya que lo tengamos así, lo vamos a doblar por la mitad. Lo pegamos pero no hasta arriba. Lo abrimos y moldeamos. Así es como nos quedó este corazón. Ahora vamos a pegar con silicón el palito en el pedacito del tronco. Yo voy a aprovechar a pegarlo en un hoyo que ya tiene el tronco. Ya que lo tengamos de un pegado, pondremos el osito aquí. Ahora vamos a pegar los chocolates. Ustedes pueden ponerlo así o de esta manera. La manera de acomodarlo ya es opcional. Yo los voy a pegar así. El corazón que hicimos lo pondré arriba en la punta. Por último le pueden poner un chocolate o una flor. El corazón que el sabor. El corazón es de esa manera. El corazón es muy 있는 una flor. Para esta otra idea haremos exactamente lo mismo Pegamos el palo y colocamos el osito en el tronquito Pero ahora vamos a usar letreros como estos que imprimí Y los pegué en un cartón delgado para que queden resistentes Ahora solo pégalos en el palo como desees A este le pondré un chocolate pero más grande que los anteriores Y por último un Ferrero Rocher Y así es como nos quedaron estas ideas La verdad es que quedan muy bonitas Son ideas simples y fáciles de hacer Siento que es un buen detalle que puedes regalar en cualquier ocasión Como el día de las madres, un aniversario o San Valentín Anímate a hacerlos, son muy rápidos de hacer Y dáselos a tu persona favorita Amas a ver en los comentarios cual te gustó más Y listo, hemos terminado Esperamos si les haya gustado estas lindas ideas para regalar Si fue así me ayudarías mucho dándole like y compartiendo este video Sin más nos despedimos Suerte con tus manualidades y que pases un bonito día Adiós Adiós